Vámonos con la música de César Juárez en esta noche Para mis amigas de San Baldassar, para el tema que nos dice el hombre, el hombre lobo para el Garras Era una noche de luna llena, cuando los dos Por estas calles silencias y oscuras caminábamos De pronto un aullido en este silencio me asustó Dele un disco a mi comadre, dele un disco a mi comadre por favor Me abrazaba muy fuerte para darme valor Todos los sátiros Y de repente Para el huicho, llego, socio, riqui, gato Oquito bonito de Shosla Me dije que pasa, el lobo ha cambiado, es una ilusión Desde el cielo un enano, en el suelo en su mano Hombre lobo Lita Guayna siempre como hermano Invitaba Sang of Bayern, negle, chiquitira Es el lobo Juan Chagalá, el pepe Hago de mí Hombre lobo Me invitaba a salir Todos de San Antonio, mi guayana Juan Dutma Chiquis, vayan, 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 vayan Chagalá Inseparables De sabor Chiquirín, bandera, cofiguera, perra, pano, cigarrín Nona, mi niño, pichole Y de repente sentí en Barrio Briago Chupibana, Catepec Chayman, galleta, guillinazo Pequeño Diego Hermosa, mi hija ¿Qué pasa? Ebraí, Saúl Sátiro Es una ilusión Hombre lobo Me invitaba a salir Es el lobo Enamorado de mí Hombre lobo Me invitaba a salir Es el lobo Enamorado de mí Enamorado de mí Charmín Chipote, Chillón Roque Todos los que faltaron El nombre del lobo Oye el lobo Era una noche de luna llena Cuando los dos Por esas calles silencios y oscuras Caminábamos De pronto un aullido En ese silencio Me asustó Él me abrazaba muy fuerte Para darme valor Y de repente sentí en mi cuerpo Su transformación Me dije ¿Qué pasa? El lobo ha cambiado Es una ilusión ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hombre lobo Me invitaba a salir Es el lobo Enamorado de mí Error locos Hombre lobo Una organización Reina de la noche Esmeralda Gutiérrez Es el lobo Raza loca Te vamos a apoyar Gaona Tyson Pillo Ponra Apaga las luces Aignado el Luque Venido del 18 El master boy Chaneque De la año Inalcanzable de la cumbia Vianney Y a todo bajo control Vamos a pedirse control En jóvenes Por favor ¿En qué quedamos? Me dije ¿Qué pasa? El lobo Ha cambiado Es una ilusión ¿Cómo se llama? Hombre lobo Me invitaba a salir Es el lobo Enamorado de mí Hombre lobo Me invitaba a salir Es el lobo Enamorado de mí Pájale un poquito con gas Ya se despertó el Simpsons Música Gracias por ver el video.